Aquel cerro huascará, aquel turaco entrará Aquel cerro huascará, aquel lado pintará Ayer quisiera llegar a llorar mi soledad Ayer quisiera llegar a llorar mi soledad De la plaza de Juara, Franco Severo huascará De la plaza de Juara, Franco Severo huascará Así blanco es mi corazón, así blanco se acabará Así blanco es mi corazón, así blanco se acabará A ver, a bailar todo el mundo, a ver, nos vamos hasta Huascarán De la plaza de Juara, Franco Severo huascará De la plaza de Juara, Franco Severo huascará Así blanco es mi corazón, así blanco se acabará Así blanco es mi corazón, así blanco se acabará Levantate, vámonos por el camino los dos Si es que nos juran matar, que nos maten a los dos Levantate, vámonos por el camino los dos Si es que nos juran matar, que nos maten a los dos Palmas por favor para Guaycita y Pachaconas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!